¿Qué es el gobierno de la formación docente? ¿Qué es el gobierno de la formación docente? Todos los formadores de maestros dejando de aplicar el plan de formación de maestros del 2005. Y digo que aquí hay también muchas veces, y lo digo con dolor, de algunos de quienes ejercen la representación, una militancia del caos. Miren, yo estoy en permanente contacto con las elecciones de horas de secundaria. Existe beneplácito docente. ¿El calendario es el mismo, Silvia, o empieza más tarde? Empezamos un poquito más tarde, porque como cae el primero, para terminar bien con las elecciones, comenzamos el 6 de marzo y el 7 de marzo en toda la educación, tanto el tercer ciclo de la educación básica integrada, esto es séptimo, octavo y noveno, como bachillerato, y también toda la educación inicial y primaria. Gracias. 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 Gracias.